¡Hola! ¿Cómo están? Bueno, estoy de vuelta, un regreso aquí al canal de vlogs. Estuve súper perdida desde finales de agosto y miren la fecha. Así soy. Bueno, pero les cuento todo, les cuento qué fue lo que pasó, por qué me perdí, qué es la que hay. Y les dejo imágenes y todo. Así que, producción por favor, con las imágenes y comenzamos a contarles qué pasó. Comenzando con la historia, lo primero que todo, o primero que nada, no, primero que todo. Bueno, me fui a celebrar mi cumpleaños en Vegas. Me fui a Vegas, Utah y Arizona con mis mejores amigos y mi hermana. La pasamos de show. Planeamos este viaje hace muchísimo tiempo. Hola, estoy en el aeropuerto. Me pedí esta visita. Tenía una ensalada. Estaba tan antojada de ensalada. Y están las filas increíbles para comprarla. Sí, en el gate de United. No pensé grabar esta trip que voy a hacer. Vamos a ver si tal vez le guardo dos o tres cositas porque me lo quiero disfrutar. Yo viajo muchas veces, hago muchas cosas y no grabo y creo que es cuando mejor me lo paso porque no estoy como que pendiente a fotos, videos, nada de eso. Pero me encanta compartirles todo lo que hago. Y en Instagram casi siempre pongo cositas una que otra. Pero ustedes son mi familia. Así que tal vez pongan algo. Pero a celebrar mi cumpleaños, vamos a andar. Fue más de una semana y estuvo espectacular. Primero estuvimos varios días en Vegas, ya saben, jangueando. Alquilamos un booze party. Fuimos como a cuatro clubs. Bueno, tíganme, voy a desayunarme este croissant. Déjame agrandar con este cafecito bien rico. Estamos en una cafetería acá en el hotel New York, New York. Y a este croissant le puse jamón y queso. Está súper rico y un postrecito ahí. Buen provecho. Miren, déjame ponerlo acá. Ahí está. Miren, qué bonita. Saben que las piscinas de aquí de La Pegas no son muy profundas por cuidándolos borrachines, borrachinos. Pero miren qué hermoso está el cielo, todo. Ahí está la montaña rusa del hotel que atraviesa aquí la piscina. Nosotros teníamos vistas hacia la montaña rusa y todo eso en la habitación. Pero ahí está. Les estamos dando unos traguitos. Así que salud, señor, por favor. No salga en el video. Vamos a ir para el otro lado, pero les quiero mostrar porque está bien bonita el área. Estamos en el hotel New York, New York. Y está súper chulo. Hola, estamos de celebración. Tengo el grupo ahí. Ya pedimos un alcohol y ahorita nos vamos a pasar un lindo, lindo, lindo día. ¡Suscríbete al canal! Y si te preguntan dónde estaba Alejandro en todas estas aventuras. Pues hasta último momento Alejandro iba a ir, pero lamentablemente no se pudo porque él acaba de comenzar un nuevo trabajo y se hizo como que imposible que pueda pedir vacaciones e irse con nosotros. Tuvo que ir sin mis compañeros. Me parece muy brutal. Por favor, espero que estén viendo las imágenes y no me juzguen. Estaba gozando. Lo planificé y me lo merecía. Y fue súper divertido haberme llevado la bandita y la corona porque en todas partes, todo el mundo se han ido a Vegas. Saben el ambiente de Vegas, que todo el mundo está súper crazy, súper happy, que es lo más que me gusta. Y todo el mundo era, ¡Happy Birthday! En todas partes me decían happy birthday, en todas partes me invitaban un trago, una comida, lo que sea. Se paraban a bailarme, a cantarme, happy birthday. O sea, las personas, los mismos turistas, la misma gente, los empleados, todo el mundo. Fue fascinante. Si compras años y estás en Vegas, ponte la bandita, ponte algo porque te vas a acordar de mí, vas a gozar. Y la verdad es que así fue. Pero después de eso nos fuimos a... Creo que la próxima parada fue Utah. No me acuerdo bien. En Utah la pasamos brutal. Utah, ustedes saben que es como un desierto y tiene desiertos espectaculares, hermosos, bellísimos. Fuimos a hiking, casi muero en hiking, pero sobreviví. O sea, sigo contando qué es la que hay en esta vida porque sobreviví. Pero es que el calor fue tan increíble que me pegó duro, casi me desmayo, me sobrevivieron. Sigo aquí contándola. Pero me lo gocé. Lo que pasa es que estaba deshidratada de todo lo que bebí el día anterior. Fue error mío, perdóname, señor. Y estoy aquí todavía siendo la mamita de mis hijos. A couple hours from Japan, would you stay awake? I'm losing touch of who I am when you're far away. And I feel like I'm running in circles around you. Mmm. And I know I've been acting in the streets for a while. But I want you close. Ooh, ooh, closer than before. And no one knows. Ooh, ooh, that I want you close. I'm not overthinking feelings. I just need you to know that I want you close. Ooh, ooh, closer than before. I know that we've been through a lot. Now we're hiding in the crowd. I'll be whatever you want me to be. You know I'm on your side. Hola, ¿cómo están? Bueno, hace rato que no les grabó nada de lo que hemos hecho, pero he estado gozando demasiado con mis amistades. Estábamos en Vegas, como vieron. De Vegas ahora estamos en Utah. Y estuvimos en Arizona. Mañana tenemos otro viaje más. Brutal. Y ahora mismo estoy en una mini high. Y ahí están las escaleritas. A ver si se ve más grande. Ahí. Allá está la cocina. Allá hay dos habitaciones más. Allá está el baño. Allá está súper tierna, súper chula. Este Instagram les va a dejar mejores tomas. Otra vez se las colgo por aquí. Pero está bien chula. Y decorada con todos los lugares que hemos ido a visitar. Tal vez les deje algunas tomas. Y esta es mi cama súper rica. Y acá tenemos un sunroof que estamos viendo las estrellas. Aquí estoy viendo mi hermana. Estamos viendo las estrellas súper, súper chuchas. Nos quedamos en una mini house que nos encantó. Estuvo brutal. Súper linda. Súper espaciosa. Fue una experiencia increíble ver el cielo así en la noche en el mirador que tenía. Ay, qué lindo. Creo. Yo creo que les tengo imágenes de la casita. En Instagram sí vieron todo. Todo lo que hice. Cada proceso. No teníamos mucha señal. Pero en ese yo les compartí así. Venga, venga. Porque ahí está el mambo. Y les hice muchos reels de la experiencia de estar allá. Y para mí fue la primera vez que estuve por allá en el desierto. Y fue súper increíble. No sabía, en verdad, que lo iba a disfrutar tanto. Lo planificó mi mejor amiga. Y era como que el desierto. Ok, vamos. ¡Brutal! Ella es una organizadora de eventos increíbles. Pero de eventos para nosotros. De giras para nosotros. La pasamos brutal. Ella es una chulería y una master organizando que la pasemos bien. Por eso y mucho más la amo. De verdad nos cuidó de maravilla. Nos alimentó. Nos mantuvo con el... Nos quitó el frío porque hacía frío en las noches. Ella está brutal. Y bueno, en verdad estuvo brutal. O lo mejor de todo es como que estar en esa paz con la naturaleza. Esas vistas espectaculares. Esos momentos en los cuales solamente escuchas el silencio, los animales. Y eso estaba así lleno de gente. Pero en los lugares así como que la gente andaba en silencio hablando bajito. Y era increíble. Sentías paz. Sentías toda esa energía pura, limpia. Me encantó la experiencia. La pasé brutal. Es como que estar en gira con tus mejores amigos. O en camping. Estuvo brutal porque fuimos con personas bien cercanas que queremos un montón. Y el ambiente fue como ser niño otra vez e ir a jugar con tus mejores amigos. Así, súper cool. La pasamos brutal. Estoy muy agradecida con Dios. En verdad fue... Por mucho tiempo fue uno de mis cumpleaños que más me he gozado. Después fuimos a Arizona. En Arizona también la pasamos brutal. Unas vistas espectaculares. Entonces, nuevamente hicimos hiking. Me encantó. Lleno de turistas de todas partes del mundo. Que si gente que venían de... Que si gente que venían de Alemania. Gente que venía... Que si de Japón. Gente que venía de lugares que yo ni sabía que existían. Pero está súper lleno. Y gente extranjera. Estuvo espectacular. En esta ocasión nos quedamos en una casa en el medio del desierto. Una... Como una trailer. Me encantó una R&B. Le dicen acá. Me encantó la experiencia. Nuevamente mi amiguita escogió. Yo cuando estaba llegando le decía. Amiga, ¿dónde viniste a meternos? ¿Qué porquería es esto? Pero ya sabe mi humor negro. Pero fue espectacular. Haber amanecido en el desierto. Haber comido en el desierto. ¡Hermoso! Y no les voy a mentir. Bebimos hasta acabarnos todas las botellas. Bebimos un montón. En las noches por lo menos bebíamos. Ya que estábamos solitos, tranquilos en los lugares que rentamos. Y la pasamos súper brutal. Hicimos karaoke. Cantamos, hicimos historias, risas. De todo fue espectacular. Los invito a que hagan una excursión así. Eso es generalmente lo que yo casi siempre hago con mis amistades. Nos vamos, nos reunimos, montamos un avión y nos vamos a gozar. Y generalmente se me olvida grabar, reportar. Y todo eso me lo gozo en el momento. Los invito a que lo hagan porque está brutal. Bueno, y les sigo contando. Después de Arizona y de todas esas experiencias tan maravillosas que pasé. Que en verdad no me quería ir. No quería que ese tiempo pasara. Pues me invitaron al Fashion Week de Nueva York por primera vez. Hola, ¿qué tal? Bueno, estoy de camino a un evento. Estoy grabando. Ustedes dirán, ay, guiando y grabando para estudiar dos millitas. El carril ya se está moviendo muchísimo, pero yo no. Entonces, estoy de camino a un evento en Nueva York. Estoy tan emocionada, gracias a Dios. No pensé que el Moderme para acá iba a traer nuevamente los eventos y todo eso. Pero aquí estamos, de la gloria del Señor siempre. Recuerdo que hace muchísimos años mi primer Fashion Week fue el de San Diego. Y la pasé súper bien con mi amiga Ale. Ella fue la que me invitó y la pasamos súper brutal. Y esta vez fue mi primera vez en un Fashion Week de Nueva York para la tienda de Revolve. Nos invitaron con varios diseñadores y todo. Yo estaba súper nerviosa. La pasé súper bien. Estaba súper emocionada de que iba a ir a un evento en Nueva York. Tenía años que no iba a un evento en Nueva York, sin mentirte. Creo que tenía como, wow, como cinco años que no iba a un evento en Nueva York. Porque cuando yo vi en California me invitaban a varios eventos en Nueva York. Y regresar de nuevo estaba súper nerviosa, súper emocionada. Ellos me invitaron el outfit, ¿sabes? Me lo mandaron. Y estaba hermoso. Me encantó. Y la pasé súper bien. Me encantó ver esa parte de Nueva York. Súper linda. La noche, todo elegante. Toda una experiencia increíble. Conocí personas nuevas, amistades nuevas, hice relaciones nuevas y todo eso. Y me gustó. Me gustó muchísimo la experiencia de ir a Nueva York. Una nueva etapa en mi vida de hacer esos eventos. Ya ahora que como que toda la industria ha cambiado muchísimo. Me encantó. Entonces, después de eso, lo próximo fue que vino mi suegra. Tuve muchas cosas que hacer en la casa. O sea, el canal regular siempre fue corriendo, pero los blogs estaban detenidos. Y ya de ahí para adelante, pues, les cuento qué es lo que pasó. Porque de eso sí tengo imágenes. Y más o menos, aquí podemos dejar esta conversación y seguir con los blogs regulares. Gracias, mis amores, por mis aventuras de septiembre. Las adoro y seguimos producción con las próximas imágenes. Y disculpen las fachas.